Buenas tardes, estimados suscriptores, aquí estamos otra vez, morando en el Brasil. Les vamos a mostrar un poquito hoy donde vivimos, donde viven los vecios. Vivimos en el predio Boulevard, en Portobelo. El predio cuenta con piscina, con sala de recreación, salón de fiestas y la churrasqueira, que es la parrilla brasilera, y una cuadra deportiva. Ahí donde tenés cancha de fútbol y de básquet. Pero bueno, eso era un poquito para mostrarles dónde estamos viviendo. Acá se paga un alquiler de aproximadamente 1.500 reales. Se los paso como dato por si alguno quiere venir a vivir a Brasil. Pero este vídeo, principalmente, es para contarles si ustedes vienen por vía terrestre, qué precisan para entrar a la República Federativa de Brasil y qué precisan para volver a la República Argentina. Para entrar a Brasil, solamente carné de vacunación. No importa si tenés serna parvovir, no importa. Estás vacunado contra el COVID con las dos dosis, entras. Ahora, para volver a la República Argentina, todo el mundo se tiene que hacer el PCR. Todos menos los menores de 12 años. O sea, si van cuatro en el auto, los cuatro se hacen el PCR. Porque ahí estaban diciendo que solamente el hisopado es el que maneja. No, eso es todo mentira. Todo el mundo con el PCR. Si tenés un nene de 5 años, no hace falta. Pero los mayores, todo el mundo. Y llenar la declaración jurada de salida. Sí o sí. Si no, te vas a quedar lado brasilero. Así que bueno, quería aclarar eso. Hoy que es enero del 2022. Para los que están viniendo de vacaciones. Así que esa es la información que quería compartir hoy. Así cortita y al pie. Y bien cierta. Bien, bien cierta. Porque yo tengo vecinos que viajaron en esta semana a Argentina. Y de vuelta. Y tengo bien fresquita la información. Cualquier consulta, yo contesto todos los comentarios. Me las pueden dejar. No olviden de apretar la campanita. De suscribirse al canal y de dejar like. Y entre todos podemos compartir informaciones y nos podemos ayudar. Así que muchas gracias por estar aquí. Y por poder compartir este video con ustedes. Chau.